Bueno, ¿y cuál es la manera más sencilla de cuidarnos unos a otros para evitar contagiarnos de la nueva cepa del coronavirus? Esto es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Para los humanos y los primates, es común, como característica de la propia especie, tocarse con frecuencia y casi sin notarlo, la cara, los ojos, la nariz y la boca. Las manos tocan muchas superficies durante el día, y en esta piel suelen acumularse virus, bacterias y microorganismos variados. Una vez contaminadas, las manos pueden transferir virus, bacterias y patógenos si tocan los ojos, la nariz y la boca, convirtiéndose en la vía para que ingresen al organismo y lo contaminen. Para evitar esto, se recomienda lavarse las manos con regularidad y evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. Por otra parte, también es recomendable cubrirse la boca y la nariz con el codo o un pañuelo cuando se tose o estornuda, y tirar inmediatamente ese pañuelo. Está comprobado que seguir estas indicaciones disminuye las posibilidades de contraer un resfriado, gripe, COVID-19 y otras infecciones.